Tomando su papel de patrona, Andrea Legarreta amenaza a los indeseables del matutino hoy. Ya ni siquiera oculta que es la mandamás del matutino hoy y harta de la serie de rumores que afirman que pronto habrá cambios en el programa, la presentadora Andrea Legarreta hizo valer su condición de patrona y garantizó que ni ella, ni la Gali, ni mucho menos Andrea Rodríguez se van de ahí y háganle como quieran. Y es que tras el anuncio de que Televisa y Univision trabajarán en conjunto para crear más y mejores contenidos para su nueva plataforma digital, inevitablemente el nerviosismo se instaló en la empresa de San Ángel, pues se espera que pronto haya cambios significativos en todas sus producciones, incluyendo por supuesto el matutino hoy. Como Andrea Rodríguez está a punto de acabársele su contrato, en Televisa ya hay una exigencia porque pase la estafeta a otro productor, tal y como lo marca la tradición de los dos años en la televisora, pero esa idea no hace muy feliz a Andrea Legarreta, quien ya sacó las garras pues no quiere nada de cambios en su programa. A pesar de que Andrea Legarreta no se cansa en afirmar que ella es una empleada más en el matutino hoy, eso para nada es cierto, pues en varias ocasiones ha decidido quién se queda y quién se va del programa, ya que todos en la televisora saben que su palabra es la ley debido a los buenos contactos y palancas que tiene en San Ángel. Bajo esa condición es que recientemente Andrea Legarreta decidió romper el silencio y en una entrevista banquetera afirmó que la fusión entre Televisa y Univisión le hace lo que el viento a Juárez, pues afirmó que en su programa no habrá cambios significativos por muchos rumores que haya en los pasillos de la televisora. Exaltando su posición de patrona, Andrea Legarreta garantizó que Galilea Montijo se quedará junto a ella pese a quien le pese y todavía se dio el lujo de darle el espaldarazo a Andrea Rodríguez de quien dijo ha hecho un estupendo trabajo y por ello no habría motivo alguno para que fuera relevada del matutino. Disponiendo de vidas y haciendas, Andrea Legarreta ya dio las órdenes que habrán de seguirse para la próxima faceta del matutino y de igual forma alzó la voz para aplacar a todos aquellos que pretenden llegar al programa, pues les dejó en claro que sin su visto bueno difícilmente podrán siquiera acercarse a la producción. En Televisa es más que sabido que el productor Alexis Núñez quiere retomar las riendas del programa que fundó, pero como él se lleva mal con Galilea Montijo es que ahora Andrea Legarreta ha salido en su defensa y le ha dejado en claro que ni sueñe con llegar a hoy ya que le harán la vida imposible. Y no es para menos, pues Legarreta hace como sus chanclas a la productora Andrea Rodríguez la cual le tiene un miedo infinito y por tal motivo Andy por nada del mundo quiere que se vaya del matutino, pues es como si ella estuviera al mando, pero de manera indirecta pues lo que dice y ordena se cumple a cabalidad. Sacando la espada por los suyos y por el territorio que ha ocupado por más de dos décadas, Andrea Legarreta ya fijó postura y lanzó amenazas veladas a todos los que quieran tomar las riendas del matutino hoy, pues de sobra se sabe que ella es la patrona donde hasta los mismos ejecutivos agachan la cabeza ante su voluntad.